La forma piramidal fue sin duda la más inmortal de las expresiones arquitectónicas que nos han legado las civilizaciones desaparecidas. Sin embargo, las pirámides no siempre fueron tal y como las conocemos. Este es el caso de la que se encuentra en Cuicuilco, en el Valle de México. Quizá la más antigua pirámide jamás erigida por los seres humanos. Cuicuilco fue descubierta en el año 1920 por el arqueólogo Manuel Gamio. Lo hizo mientras paseaba sobre el gigantesco manto de lava que tendió en tiempos basados el volcán Sidle, en el vacizo de Ajusco. No se trataba de una gigantesca formación como las pirámides egipcias. Parecía simplemente una colina, una colina artificial. Aquella pista fue suficiente como para empezar las investigaciones. Dos años después, el explorador estadounidense Byron Cummings inició las excavaciones. Retiró la capa de lava y emergió una pirámide de planta circular, escalonada en cuatro niveles y edificada al parecer con piedra sin labrar sobre barro aplanado. Efectivamente, se trataba de una pirámide. Y es que este tipo de manifestaciones evolucionó con el paso del tiempo porque antaño fueron de base circular. Este es el caso de Cuicuilco. Como en todas las primeras pirámides, sus constructores aprovecharon una elevación natural del terreno para erigirla. Las mediciones efectuadas le otorgan 25 metros de altura y nada menos que 125 de diámetro. Al contrario de lo que ocurre con las pirámides de Gizé en Egipto, el mayor misterio de la de Cuicuilco no es cómo se construyó sino cuándo. Y para datarla existe un elemento de vital importancia. La formación estaba cubierta por la lava arrojada por el bocán Chirle. Por tanto, debería haber sido culminada antes de que se produjera la erupción. Según los geólogos, aquello ocurrió hace 8.000 años. La datación de Cuicuilco implica una vasta serie de incógnitas. En primer lugar, quiebra toda cronología conocida. Oficialmente, las más antiguas pirámides americanas tienen unos 2.000 años de antigüedad. Las egipcias, algo más. En suma, Cuicuilco sería la pirámide más antigua jamás construida. Pero hace 8.000 años, el ser humano atravesaba el Neolítico y las posibilidades de edificar una formación de estas características no encajan con los conocimientos y técnicas de aquellos hombres. Quizás por ser anacrónica, la arqueología oficial ha ido poco a poco datando de la pirámide en tiempos más recientes. Hoy los academicistas consideran que tiene 2.100 años de antigüedad. Sin embargo, siendo el manto de lava que la cubre cuatro veces más antiguo, no hay duda alguna de que sus construcciones debieron ser datadas en hace 8.000 años. Además, el hallazgo de varios restos en las proximidades del túmulo invitan a pensar en que efectivamente es así. En 1924 se hallaron allí unas figurillas femeninas semejantes a las diosas de la fertilidad del Paleolítico en Europa. En nuestro continente, esas figurillas son consideradas mucho más antiguas que las pirámides. Además, también se hallaron circundando la pirámide varios menides de un metro de altura. Estos monolitos desconocidos en América, pero no en el viejo continente, también son propios del hombre prehistórico. Si la pirámide tiene 8.000 años, no sólo estaríamos ante la más antigua, sino que deberíamos revisar las teorías convencionales según las cuales las pirámides fueron originarias de Eurasia. Quizá, y esto es lo más inquietante que sugiere Cuicuilco, las primeras pirámides se edificaron en América Central y sus constructores, posteriormente, extendieron su costumbre por el resto del mundo. Una hipótesis fascinante que, sin embargo, no debe hacernos olvidar el terrible destino de Cuicuilco. Por heterodoxa, por suponer una amenaza a las teorías más aceptadas, el gobierno de México abandonó su estudio. Muchos científicos hicieron lo mismo. Conclusión. La pirámide más antigua del planeta es hoy, simple y llanamente, por decisión oficial, un vertedero de basura.